Hola, buen día. Bueno, el día de hoy voy a seguir trabajando con lo que es esta tela, que es el micropolar. Lo que voy a hacer es forrar este estuche que tengo, que es un color oscuro, y la parte de adentro está malograda, ya se salió. Entonces vamos a forrar. Si ustedes tienen algo así, pues pueden decorar, ¿ok? Ok, con la tela que ustedes deseen, la que tengan en casa, es necesario que sea así. Pero para las chicas que les guste lo que es la onda esta kawaii, pues vamos a hacer un estilo algo así. Ya tengo este antifaz, que es para dormir, con nuestra carita. Entonces voy a hacerlo algo así. Ya hice como vieron el espejito, con esta misma tela. Bueno, acá tengo un retazo, más o menos más grande, por todos los lados que este estuche. Ok, entonces lo que vamos a hacer es pegarlo con silicona caliente por dentro. Ok, vamos a abrir esto. Y pues vamos a ir pegando esto de acá. Ok, vamos a ir pegando esto de acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es forrarlo por dentro. Si ustedes gustan o no hacen con la misma tela, yo solamente voy a cubrir este espacio de acá. Y luego lo voy a forrar todo esto. Este es fieltro, o paño lente. ¡Gracias! Bien, ya lo he pegado por dentro Lo único nada más que es Tienen que hacerlo un poco más chico Ya para que entre bien Y luego ustedes esta parte Lo pueden seguir decorando Pueden cortar otra tira larga de esto Delgada Para cubrir acá O si no, pues pueden ponerle otro tipo de adorno Tela, o perdón, cinta de tela Ya lo probé y no da la vuelta aquí bien Como que va a quedar un poco alzado Entonces si queremos que el acabado quede mucho mejor Pues vamos a ponerle algo que se moldee fácilmente Y me parece que esto queda bien Porque se va a moldear bien Y bueno, así agregamos un poco de brillo también Entonces vamos a ponerle estas lentejuelas Bien, ya quedó acá, así Quedó bien Bueno, ya ahora lo que bajaremos serán sus orejitas Acá he dibujado la forma de una oreja Y vamos a hacer dos de estas No, vamos a hacer cuatro Bueno, ya se suena Y ya se suena Otra y voy a ponerle Y ya se suena Y ya se suena Lo que me decida Y ya se suena Y ya se suena entonces lo que haremos será coserlas vamos a ponerlas por el reverso y vamos a coser solamente este filo y este lado vamos a dejarlo abierto a mi no me gusta coser pero es tan chiquito que no hay problema entonces van a aquí tenemos un hilo y su aguja entonces vamos a coser y aquí están las orejitas vamos a voltearlas y ahora lo vamos a rellenar aquí están las orejitas y estas van a ir acá como aquí en este lado quedó así suelto entonces vamos a pegarlas acá a este lado aquí así vamos a cerrarlo si gustan los coser como ya saben que el tiempo en la televisión es mejor así dicen y si bueno es así y por el reverso levantamos también esta tela un poco para cerrar ya está ahora le haremos su carita con estos retrasos de fieltro y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.